Música Con los rasgos orientales, rifles alemanes y potras palabras Contrax de calle, estrategia en la zona de guerra, comandante Antrax Ven en otra y en las manos, cobrando pecados que no se perdonan El Antrax se vuelve epidemia y arrasa con todo como barredora Música Lo dice un proverbio chino, vencer de enemigos y manchar la espada Palabrando su destino, el niño lo ha elegido para ganar batalla Con la bandera en el Antra, defiende la plaza aunque corra la sangre Y con su mano en el hombro, le brinda su apoyo, el enemigo Llega marcando su juguero del puerto negro y una zeta en la piel De religión, las granadas, su cara cortada, el estilo escarpé La nueva generación recluta al mejor y se visten de luto El billar y la barra con las barbas y la banda, eso son su luto Hay jefes y compañeros que andan en el fuego, siempre están con uno Son Gonzalo, el macho prieto, Manuel el hombriado y el número uno Ellos dos que andan con cuentos, son causa y efecto, son mente maestra Puro calibre efectivo que contra enemigos detonan la guerra Tal como un acto suicida, se juega la vida con pólvora y balas Sé que en China lo inventaron, pero el compa R le puso su marca Varios calibres de plomo certeza y aplomo también calaveras Corporación MP, estamos al 100, aquí donde sea A la diestra del padrino, quemando casquillos, defiende el legado Es un joven comandante, que aprecian los grandes y los altos rangos El chino viene de oriente, 5.7, la ve de peligro No se vayan a enfermar, que por Culiacán anda suelto el virus Sale pues, sale pues, continuamos, el comandante Andrax Gracias